Su principal característica, pero se metió en el corazón de la gente de Racing por haber logrado goles claves. Titular desde la primera semana en la que se incorporó al club, Franco Sosa está a punto de dejar de ser jugador de Racing. Por su pase, el oriente de Francia está dispuesto a desembolsar más de 800.000 euros. Y de esta manera, Caruso Lombardi perderá a un jugador que considera clave, porque lo puso en todos los puestos de la defensa y también en el medio campo. A horas de viajar a Europa, el tucumano se empieza a despedir. Sí, parece que están ahí hablando, creo que supuestamente entre hoy y mañana se va a hacer, así que bueno, estamos tranquilos, hoy no entrené, quizás por ahí se corre el comentario, hay muchas posibilidades de quien pueda ir, para no tener algún problema en el tema físico, así que bueno, cuidar un poco. ¿Lo has hablado con Caruso? Hablé un poco, hablé un poco con él cuando estaba ahí, pero la verdad que se portó bien, porque bueno, dentro de todo, como él me dijo, si es una diferencia para mí, que voy a hacer una diferencia para la familia, todo, está bien, no se va a intervenir en nada, así que está contento también por lo que si me toca irme, que voy a hacer una diferencia económica buena y aparte voy a ir a Juan en un país que la verdad que dice que es muy lindo.